Tras la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que confirma la ilegalidad de las conocidas como vacaciones fiscales, el Endaquería ha hecho una llamada a la reflexión y al análisis crítico sobre la manera en la que las diputaciones incentivaron en los años 90 a las empresas de nueva creación. Porque se tenía capacidad normativa, sí. Había necesidad de impulsar la economía también, cómo no. Pero se orilló la normativa comunitaria sobre competencia incumpliéndose la obligación de comunicar previamente las ayudas creadas a la Comisión Europea. Unas declaraciones realizadas en la Asamblea General de SEA, empresarios alaveses en la que el Endaquería también ha querido lanzar un mensaje positivo y es que asegura que aunque poco a poco la economía vasca está saliendo de la crisis. Ha asegurado además que el objetivo prioritario de su gobierno es la creación de empleo.